Aún no han sido extraditados los dos jóvenes dominicanos, prófugos de la justicia de Estados Unidos. Uno acusado de atraco a mano armada y el otro por narcotráfico. Fueron capturados en ciudades del Cibao por la Dirección Nacional de Control de Drogas el pasado martes 23. Los apresados son José Alejandro Martínez García, de 23 años, y Erasmo Ernesto Vázquez López, de 31 años. Al primero detenido en Tamboril se le atribuye, junto a otras personas, haber atracado en Brooklyn, Nueva York, a los ciudadanos Laura León y Jaime Zurita, quienes fueron despojados de sus pertenencias. De su lado, Erasmo Ernesto Vázquez López, apresado en San Francisco de Macorís, siendo este nativo de La Vega, es pedido por la Corte Distrital de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, para juzgarlo por supuestamente haber conspirado para poseer y distribuir más de un kilo de heroína. María en Burgos, Noticias en el 10.